Enfermedad inferior, ¿no? El pie y parte de la pierna. Muy bien. O sea, es una encremidad inferior. Esta enfermedad es mucho más frecuente en la extremidad inferior. Por lo tanto, es frecuente en personas que andan descalzo. Bien. ¿Qué observan ahí en su pie y en su pierna? ¿Protuberancias? ¿Protuberancias? Hay una deformidad, ¿no? Está deforme su pie. Entonces, hay una masa, hay una tumefacción, hay una tumoración. O sea, todo eso podrían ustedes... ¿Eso es una placa? No, pues no es una placa. Es una masa. Es una tumoración. Es una tumoración, claro, pues mira. Tumoración, una tumoración. Bien. ¿Y estos qué serán? Miren, harto. Y hay unos, en medio de unos huequitos, fíjense aquí. O sea, y acá. O sea, es una masa. Es una, es un tumor, una tumoración. Con múltiples nódulos. Y múltiples fístulas. O sea, en cada uno. O sea, se abcedan y salen. Y acá obviamente no se ve. Lo que nos faltaría sería la secreción. Salen, secretan. Ya sea pus, ya sea tejido muco purulento o sanguinolento. Y la característica es que cuando liberan a través de estas fístulas que tienen hartas varias partes, va drenando como saliendo un malateal, salen unos granos de color negro, rojo, amarillo. Entonces, la triada clásica para diagnosticar una misematosis es una masa con múltiples nódulos. Uno, dos, la triada, el segundo de la triada sería múltiples fístulas y tres los granos que salen con la secreción. Que pueden ser de diferentes colores. Esa es la triada clásica. ¿Qué características tienen clínicas del paciente? Viene con lo mismo que la esporoticosis. Viene con una evolución de larga data. Es una enfermedad crónica. ¿Y cómo se produce? Lo mismo que la esporoticosis. A través de un traumatismo. No hay contagio interpersonal. No se puede contagiar entre personas. El contagio entra por el hongo saprófito que vive en los lugares que hemos mencionado. Y que a través de la forma saprófita, la forma biselial, entra y se transforma en levadura y comienza a producir todas estas lesiones cutáneas y del tejido subcutáneo. Esta enfermedad puede sí invadir más allá del tejido subcutáneo, puede ir al músculo, al hueso y hacer una sobreinfección material. Y después tienen que apuntar la enfermedad que tiene harto costo social y económico porque el paciente se va a aislar porque es feo. Y si le cortan la pierna es una carga social para su familia y para la sociedad porque se va a gastar bastante dinero. Ahí tienen otras, fíjense, están múltiples úlceras con fístulas y deformación, una masa tumoral. Acá tenemos bastantes otras formas con bastantes fístulas. Generalmente es una enfermedad de la extremidad interior. Entonces es otra micosis que afecta el tejido celular subcutáneo. Son grupos de enfermedades que se caracterizan por la implantación traumática del hongo. A través de la piel. Y por lo general se la adquiere del ambiente. Y el hongo penetra cuando te raspas con una madera. Una flor, por la espina de una planta de las flores. Misetoma, entonces. Es otra enfermedad micótica subcutánea. Este misetoma y la cromoblastomicosis están consideradas como enfermedades desatendidas por la OMS. O sea, no tienen alta mortalidad. ¿Por qué pueden morir estos? Por infecciones secundarias. Como son crónicas, han visto que hay muchis, bapitos y secreción. Pueden hacer una septicemia y se mueren. Pero la mortalidad per sí, por lo menos baja. Pueden sí amputarle la piel. Pero ¿dónde está la, radica la importancia de esta enfermedad? Que cuando no se trata a tiempo. Va a probar, provocar discapacidad en ese paciente. Porque le van a tener que apuntar la pierna. Y eso tiene impacto social y económico. El misetoma, entonces, es una enfermedad infecciosa. ¿Por qué es producida por un hongo? Crónica, porque es de larga data. Dura uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis o más meses. Y progresivamente destructiva. ¿Por qué? Porque no solamente va a afectar el tejido celular subcutáneo. Puede penetrar más adentro. Y dañar el hueso, el músculo. ¿Cuál es la etiología? Son dos grupos de hongos que pueden causar esto. Mejor dicho, dos agentes etiológicos. Uno son los hongos propiamente. Dicho que son los eumicentomas. Que eso casi no hay en Latinoamérica. Por tanto, no lo vamos a nombrar. Bueno, lo vamos a nombrar. Porque no hay casi esto acá en las Américas. Esos son los eumicetos. Son hongos verdaderos. Y el representativo, ahí hay hartos. Son unos, hay más de 20. El más frecuente es la madurella y cetomatis. Pero estos no tenemos, como les decía nosotros acá. El otro hongo. Como, o digo, el otro agente etiológico. No es un hongo. Produce una amferamicotia por una bacteria aeróbica. Que se llama las bacterias actinomacentomas. Dentro de estas endógenas, que no las vamos a hablar. Sino las exógenas, que bien entran a través de un traumatismo. Porque muchos actinomacentos pueden ser saprófitos dentro del intestino. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de las exógenas. Y el representativo de ahí, el más frecuente agente etiológico de los misetomas por bacterias, es la nocardia brasileña. Ahí tenemos un montón de hongos eumicetos. Y los otros de los que vamos a hablar nosotros son de los misetomas causados por los actinomicetos, que son bacterias. Ahí están los granos de los colores que les decía, que diferentes colores, ¿no? Esto es de la nocardia brasileña, que es el más frecuente, granos blancos o amarillos. ¿Con qué nombre se los conoce también? ¿Con qué otros nombres se los conoce a los misetomas? Como maduro micosis, pero no es maduro el presidente nefasto de Venezuela. Ojalá le dieran una maduromicosis a él, que le puste las dos piernas. Se deriva su nombre. Es una broma, ¿no? En ese caso, nadie puede ser la muerte por más que sea su enemigo o el malado. Es solamente una broma. La maduromicosis deriva de que esta enfermedad comenzó a estudiarse en una región de Madura, que es de Asia, más digo de India. Madura, pues ahí viene el nombre de maduromicosis. O pie de Madura, porque fue en esa región que comenzó la identidad. O sea, es de los países asiáticos y africanos. La teología principal de nosotros vamos a estar hablando es de las bacterias, los antinomycetos. Y dentro de estos antinomycetos, la más representativa es la nocardia brasileña. O sea, si yo les pregunto, ¿cuál es el agente teológico más frecuente que causa misetomas en Sudamérica? Pues si ustedes esconden, nocardia brasileña. Que son antinomycetos. Ahí está. El misetoma fúgico, el misetoma, que es el hongo verdadero, es el tipo más común, pero en África. Mientras que el misetoma bacteriano, que son los antinomycetos, causa la mayoría de los casos de América del Sur. Esto puede afectar a cualquier edad. Pero generalmente, pues los niños no van al monte. Los que van al monte son los adultos. Generalmente los agricultores o los pastores de ganado están sujetos a que se reaguñen. ¿Cómo ingresa esto? Los agentes teológicos hemos dicho que se encuentran en la naturaleza, en el suelo, la vegetación, las plantas, la madera. Entonces se es uncha y ese hongo es inoculado, penetra por la piel. Luego esto va a producir una infección dérmica y subcutánea. La lesión inicial es una pequeña pápula, luego hace un hongo, ese hongo luego se fistuliza y luego se accede. Y eso va replicándose, formándose en múltipla. Microabceso, digamos, deformando la región, como si es una tumoración. El impacto que causa, dice, tome mucho que la mortalidad baja. Puede morir, sí, por una infección secundaria, porque como es cruenta la lesión, una bacteria entra, parte de la nocardia y lo puede matar por septicemia, una pielonefritis, o digo, una, una, ¿cómo se llama la infección de los huesos? Se me acuerdo el nombre. Va. Y es una enfermedad conocidísima, osteomelitis. Entonces, o puede causar por la sangre y se entra a todo el cuerpo y causar una septicemia. La triada clínica que mencionamos. Masa subcutánea, a una tumulación subcutánea, con papulos, todos los confluentes. Múltiples fístulas, fístulas, y los granos que salen con el sudado de diferentes formas. Esa es la triada clínica. Afecta sobre todo las extremidades inferiores. Lo único lugar, no. O si te suchaste la espalda en la espalda. Si te sentaste y te suchaste una espina en la nalga. Y esta se va a entrar por la piel y va a invadir el tejido celular. Con la posibilidad que si no se desentraba, sigue produciéndose más adentro. No hay transmisión interpersonal. No hay. Se transmiten a través de un traumatismo, de un hongo saprófico que se encuentra en esos lugares o en algunos animales. Ahí fíjense el hombre. Entonces, en imagen solamente para ver con su pie ahí su deformación. Un poquito de epidemiología es frecuente en los países, sobre todo en Brasil. En la parte sudamericana. Van desde Brasil, México, Argentina, Paraguay, Venezuela, Perú, Bolivia. Pero domina obviamente en el sexo masculino, porque son la gente que va más al chaco. La relación 4-1. La edad de promedio es de 30 a 40 años. Y es frecuente, por lo tanto, en trabajadores agricultores. El trabajo antiguo puede ser a través de una espina vegetal, una espilla de madera, picaduras de insectos se pueden causar un insecto. O morredura de animal. Los actinomicentos y homicentos que hemos dicho que más nosotros tenemos los actinomicentomas, son que son, tienen, este, la inflamación es más intensa. Esto no tiene mucha relevancia. No se lo encuentro porque es más, más, más llamativa, digamos, los misentomas producidos por los antinomicentos que los homicentomas producidos por los hongos verdaderos, por los homicentos. Los orificios de circulose en la actinomicentos son mucho mayores que en el otro. La constitución es más firme y más dura. Y bueno, son las más frecuentes en los países. El examen del diagnóstico de laboratorio, el examen directo. Aquí podemos ver los granos, los homicentos, incluso son visibles a simple vista. Los granos que van a ver de diferentes colores. Hemos dicho que blanco y amarillo son en los actinomicentos. El cultivo que contiene los granos va a identificar el esporotrichenkei o el esporotrich brasiliensis en nuestros países latinoamericanos. La reacción en caída de la polimerasa, la reacción en caída de la polimerasa, que es la más, que es la técnica en boga de ahora, que es a través del COVID la estamos conociendo, pero que se puede emplear en cualquier otro. Solo que necesita un personal especial. Son técnicas moleculares y la estopatología bien sea de la atención. Diagnóstico diferencial por los tumores venenos, un fibroma, un lipoma, parecido. O otras micosis superficiales o profundas. Cromoblastomicosis, concidioidomicosis. O pueden confundirse a un inicio con complicaciones bacterianas por la secreción pulgulenta que drena por las fístines. Las complicaciones ya dijimos, sepsis, malnutrición, depresión, claro, que ve una mujer o un hombre con pierna, se deprime por problemas psicosomáticos. Y la solinfección bacteriana que te puede llevar a una periostití, una osteomilitis posterior amputación o sepsis. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? El tratamiento se lo hace como son bacterias, aquí lo me siento de una bacteria aeróbica, se lo hace con un amino glucósido que se llama amicacina, que nosotros los pediatras lo utilizamos mucho en la diarrea bacteriana. es un amino glucósido, solo que hay que dar harto tiempo. Y el problema de estos amino glucósicos son ototóxicos, lo puedes dejar sordo, o nefrotóxicos. Nosotros utilizamos mucho en niños cuando son infecciones enfermedades diarrea y cagudas por bacterias. Pero tiene que, se ha comprobado que los tratamientos mono-dosis no resultan o digo mono-drogas no resultan. Hay que dar tratamiento combinado, en este caso amicacina más cotrimoxasol. El cotrimoxasol tiene dos antibióticos, trimetropin y sulfamotoxasol. Esta es la recomendación que da el manual y el nerson. En los casos que son recurrentes de actino que no se ven con estos mencionados, ha utilizado otra droga que se utiliza no, este es el mismo, solamente es el mismo, solamente que aquí ya te indica de otra fuente, solo que aquí te indica que hay que hacer el tratamiento durante cinco semanas. Es lo mismo. Estos son los casos que son resistentes a este primer esquema. Ahí utilizas una droga que se utiliza en los problemas de tuberculosis pulgar, que es la estetomicina y el cotrimoxasol. O estetomicina más de fomicina. tratamiento cuando las lesiones son feas hay que hacer un tratamiento quirúrgico, no aputación, sino muchas veces sacar todas esas tumoraciones, sacar y luego hacer un tratamiento médico con las drogas que hemos mencionado. Bueno, el eumicetoma que no tenemos casi, que son hongos propiamente dichos, que como ya dijimos, no tenemos mucho nosotros, más en África, se utilizan los antitimicóticos que ya ustedes conocen, ketoconazol o intraconazol. El ketoconazol, fíjense, dosis al 400 a 800 miligramos diario y el intraconazol también es otra opción, 400 miligramos, normalmente el intraconazol es 200 miligramos a día, igual que el cotoconazol, aquí son dosis altas. El tratamiento de estos pacientes puede continuar durante periodos que van desde unos pocos meses hasta muchos años. O sea, es largo. Muy bien, muchachos. Y con eso hemos acabado. son las 21 horas. ¡Gracias!